Árbol que tiendes hacia las nubes en un ejemplo de elevación Subir quisiera como tú subes y abrir las ramas de mi canción Diría entonces que el alma mía solo es un árbol hecho de amor Que da a los vientos su poesía como pudiese dar una flor Diría entonces que el sol me ama pues si soy árbol mi padre ser Y que en mí siempre su viva llama de beso en beso derrama en rama Va elaborando frutos de miel Pájaro errante te da el nido, trémulo anciano toma un cordón Romero puedes dormir tendido bajo la sombra que me ha salido De lo más hondo del corazón Yo soy el árbol que habla en el cuento árbol florido Como tú subes mi pensamiento y si sus flores arroja el viento Esa es su tierra que echa raíz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!